Con las que tiene el Estado, y estoy seguro que trabajando de manera coordinada con los municipios, vamos a hacer mucho más de lo que se hizo en los últimos 18 años en materia de medio ambiente en Nueva York. Puedo decir que una de las obras que vamos a hacer muy rápido, porque ya tenemos identificado muchas de las empresas que están emitiendo los contaminantes que más nos hacen daño a la salud, vamos a trabajar con ellos en un programa en el que nos pongamos de acuerdo y que sea muy rápido la implementación de sistemas que eviten que estas partículas vayan al aire. Uno. Dos. Evitar la polución que por forma natural tiene aquí nuestra área metropolitana. ¡Gracias por ver el video!